La Universidad Autónoma de Tamaulipas por medio de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, prepara la publicación de una revista digital especializada en temas de enfermería, psicología, así como de seguridad laboral y medio ambiente. Al respecto, el Dr. Tirso Durán Badillo, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Unidad Académica de Matamoros, informó que el nuevo proyecto editorial se denomina Revista Mexicana de Salud y Cuidado Ambiental, y tiene como propósito ser un espacio de difusión especializado para investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado de ese plantel, puntualizó que este proyecto responde a las líneas de trabajo que impulsa el rector de Amazonaya Alvarado, en el sentido de procurar que la investigación impacte positivamente en la comunidad y sociedad en general.